¡Ahora sí, soy alegre campesino! Soy alegre campesino, que trabajo con ardor y amor Vivo alegre con mis piedras, que cultivo con afán de vivir Esa es mi vida, ese es mi mundo, mejor de todo yo vivo feliz Esa es mi vida, ese es mi mundo, mejor de todo yo vivo feliz Soy alegre campesino, que trabajo con ardor y amor Vivo alegre con mis piedras, que cultivo con afán de vivir Esa es mi vida, ese es mi mundo, mejor de todo yo vivo feliz Esa es mi vida, ese es mi mundo, mejor de todo yo vivo feliz Gracias por ver el video